. Ya sabía yo que eras tú el pinche mugroso ¿ah? Cállate carrón Orale, tu piencie ganada don Miguelito cabré El code alto con tuctions Estrellame las títrics cabrones Hay de la glárgola Hijo de puta Cállate cabrón Hay golicidad de México cabrón Hijo de puta Smaller, cabrón ¡Hijo de la chingada, chingada, chingada! ¡Fuele la verdad, hijo puta! ¡Fuele la verdad! ¡Fuele la verdad! ¡Al putito de jefe suyo ese! ¡Madre cabrón! ¡Es una pinche morrita de esas cogedoras cabrón! ¡Pero tranquilo para mí! ¿Estás segura que ese es? ¡Ya! ¡Cien por ciento segura! ¡Me quedo, cojado! ¡Fuele, cabrón! ¡Fuele, cabrón! ¡Fuele, cabrón! ¡Fuele, cabrón! ¡A ver qué quiero ver a tu jefe! ¡Quiero ver la cara a la... ¡A la puta de morra! ¡Ven de jefe que tienes, cabrón! ¡Quítame la capucha! ¡Qué pequeño el mundo, eh! ¡Qué pequeño el mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí! ¡El patrón soy yo, pendejo! ¡Hue puta! ¡Que la única forma que tú sales de aquí es si contestas todas las preguntas! ¡Va! 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 No sé quién tiene más trayectorias de los yo! Pero siempre peleamos 30, 33 años, no me acuerdo por ahí. Nelson tiene más trayectorias como productor porque Nelson me acuerdo que hacía los Dinoy. Entonces yo todavía no había entrado en el ruedo como productor. Yo capeaba los cassettes de Dinoy y todo esas jodiendo, ¿entiendes? Porque Nelson fue el primero. En ese momento tú cantabas. En ese momento yo cantaba, empecé a cantar a charrear con Nicky y todo ese cuarillo los cassettes de DJ Joe. ¿Tú cantabas o tú chanteabas? No, para ese tiempo uno, qué sé yo, uno hacía como que las melodías a jamaiquinas a lo loco panameña. Sí, porque en ese momento era la influencia en Puerto Rico. Ajá, ajá. Y pues resultó, este fue el segundo cassette que pegó después de Playero 37. El cassette de DJ Joe uno. Bien cabrón, en verdad que sí. Ok, y fuera de Nicky. Estamos hablando de Nicky Jam que todavía todo el mundo en las redes sociales sabe que Nicky tiene mucho que ver en tu vida, tu trayectoria. Claro. Los que vieron a la serie El Ganador saben. Ahí, pues todas las cosas que pasamos, muchas no han salido ni salieron en la serie. ¿Cómo qué cosa? ¿Cómo qué cosa no salió en la serie de Nicky? Bueno, te lo voy a decir porque son públicas ya. Una de ellas, pues por ejemplo, el tiroteo que tuvimos en el hotel En Basis, donde Nicky pues ahí le pega tiros a una persona y eso. Y lo empecé a buscar la policía y esas cosas. ¿Tú estabas presente en ese momento? No, no salieron en la serie. Y eso empezó todo por una pelea. Este, momentos como cuando Nicky ya estaba bien tabla abajo. Oye, una mega estrella. Oye, un millonario, un empresario, pero esto no es secreto. Lo mismo que les voy a decir yo, algún día él se los va a decir. Cuando a veces yo me iba, para el que cueste, a trabajar con estoritito. Y Nicky iba hasta allá, cabrón real. Como que, mira cabrón, dame 100 pesos papi, que me voy por allá a fuego. ¿Qué es cierto? Se me llevaba la guagua que yo tenía. Y esa guagua a veces, para ese tiempo yo lo bipiaba cuando había bíper. Y se me perdía por dos y tres días, el cabroncito. Y no aparecía. Entonces además me preocupaba, en casa todo el mundo preocupado. Y pues Nicky en la de él, dando pegado, como un cabrón. ¿No entiendes? Esas cosas pues no se leyeron en la serie. Y le dije a Nicky los otros días, vamos a hacer la segunda parte del ganador. Y Jesse Terrero quiere. Gargolas version. Entonces, no, pero ya con nosotros, con los personajes de nosotros, ya actualizó. Pero pues Nicky dice que no, que puede ser que se pierda la magia de lo que hicimos. De la serie del ganador. Y pues ahí lo dejamos como un recuerdito para la gente. ¿Cuándo fue ese momento en que Gargolas deja de cantar? Deja de hacer música. Y dice, espérate que yo creo que aquí me voy a desenvolver muy bien también. Y aquí es un negocio cabrón. Papi, cuando nos la vimos bien mal a Nicky y yo. Y andábamos una boba de 100 dólares. Que se metía el agua, todas esas jodiendas. No teníamos dinero, bien cabrón. Y a DJ Joe le sale... ¿Cómo te digo? A DJ Joe... Acompañé a DJ Joe a BM Record, ahora que me acuerdo. Ok. Y vi cuando Don Pedro Merced le sacó un fajito echado. Y se lo di a DJ Joe que le compró el cassette a DJ Joe. Cuando yo vi eso me acuerdo que Pedro Merced me dijo, ¿Y tú? ¿No haces nada? ¿Qué pasó? ¿Qué haces tú? Y yo, pues no sé. Yo canté en ese cassette. Me dijo, haz algo. Tráymelo, tráymelo, tráymelo. Y ahí se me prendió el bombillo. Me dijo, tráymelo que yo te lo compro. Y papi, yo no tenía celular. Yo no tenía nada. Me acuerdo con un teléfono público que había cerca de mi casa. Ahí conectando a los artistas y eso. Y lo monté. Me tardé. Y Don Pedro Merced me acuerdo que me dio mis primeros doce mil dólares, papi. Por ese máster. Por un CD. Doce mil dólares que para ese momento era como... Eran veinticinco. Cincuenta o veinticinco del dos mil veintiuno. Papi, sí. Cabrón, real. Cuando llegó ese chavo me acuerdo que me lo dio en una bolsita a Clothman. Un sábado. Y yo ese dinero en esa bolsita. Me dijo, cuéntalo. Los conté. Y Nicky y yo... Yo dije, Nicky. Aquí está el negocio en la música. Esas mierdas no salieron en la serie. Que yo quería que saliera. Ah. Esos inicios. Y ahí Nicky y yo empezamos, empezamos, empezamos. Nicky me ayudó. Montamos los más buscados. Seguimos por ahí. Montamos este de screen volumen uno. Nicky y yo. De screen volumen dos. O sea, en todas. Entonces por Nicky me ayudarme ahí. Pues yo lo ponía en los videos. Y entonces se jodían de la pauta. ¿Entiendes? Esa cosa nunca la hemos hablado. Y nunca salió la primera vez que estoy contando eso. Para ese era el truco. Y fue que Nicky pegó y se hizo número uno a la edad que tenía. Dieciséis, ¿verdad? Diecisiete años. Dieciséis, diecisiete años. Y se convirtió después en un fenómeno. O sea, que tú fuiste manager de Nicky por muchos años. Claro. Como quien dice un manager sin papeles. Ajá. Sí, claro. Y no fue cabrón. ¿Cuál fue ese tema que tú escuchaste de Nicky en ese momento? Que tú dijiste. Espérate, espérate. Este chamaco va a ser una estrella. Va a ser un fenómeno. Este chamaco tiene futuro. En verdad, ninguno. Fue una vez que fuimos a la discoteca a New York. Nicky era bien chiquitito. Hubiera querido que saliera la serie. Y yo le dije al bouncer. Hacho, déjalo pasar. Yo me hago responsable de él. Y el bouncer me dice. ¿Sabes qué? Si esto son cincuenta mil pesos de multa que nos da a nosotros. Y yo dije, olvídate de eso. Yo me hago responsable de él. Y Nicky entró conmigo a la discoteca New York New York en el Bío San Juan. Esa noche estaba cantando Wizo G, Rankin Tone. Y yo pido un break al que corría a la discoteca que se llamaba Polo. Ajá. Y le digo, mira tengo un chamaquito ahí que le meto ahí un cabrón. Ajá. Y dame un break, papi, que es choc, es cierto. Pero Rankin y Wizo como que lo vieron. Y diablo, que es este chamaquito. Ni que era como así. Ajá. Y cogimos y lo invitaron. Pusieron una silla, ¿de acuerdo? En la tarima. Lo subieron y empezó a cantar cabrón y revolcó. Y desde ahí yo dije, este cabrón va a ser una estrella. O sea, la gente gritando descontrolada. Ni que con su... Su viaje, entiendes, su guiqueo, su viaje. Y revolcó. Y yo dije, pues... O sea, que tú fuera del talento musical, vocal, tú descubriste que tenía un talento... Un brillo. Ni que era una estrella completa. Ni que era una estrella muy adelantada, cabrón. Una estrella completa. En verdad. En todo el sentido de la palabra. Ni que era un artista muy versátil. Lo mismo te canta un trap, un drill, R&B, te entona. Tiene un oído, cabrón, para decirte, papi, eso está fuera de nota. Ni que era una estrella. Y desde que tú lo ves entrando, por ahí tiene un brillo, cabrón. Natural. Natural. Una estrella. En todo el sentido de la palabra. Y hay pocos artistas que yo, cuando veo, siento ese brillo bien, cabrón. Y me da la euforia de trabajar. Son muy pocos. Este... Hay cientos de cantantes, Mikey. Y tú has entrevistado muchísimo. Pero cuando tú tienes una persona que tiene brillo de frente, tú lo sientes. Otro tipo que tiene un brillo, cabrón, cuando habla contigo lo tiene de frente, es de la Ghetto. Un artista completo. ¿Sí me entiendes? Tú lo sientes, cabrón. ¿Tú crees que de la Ghetto, crees que de la Ghetto pudo haberse convertido en un Daddy Yankee? Claro. Canta, entona, habla inglés. Puede hacer la entrevista, el crossover que quiera con cualquier artista. Es un fenómeno. Y en tarima, uno de los mejores shows más activos es el de la Ghetto. Todo el mundo de toda la industria lo sabe. Es una bestia la de esto. Tú sientes ese brillo. O sea, porque hay muchos artistas que cuando tú los ves... Lo sientes. Lo sientes. Aunque uno sea productor, y por más nombre que uno tenga, uno siente también ese respeto a ese artista porque tiene un brillo, cabrón, imponente que tú dices, cabrón. ¿Entiendes? Y hay que dársela a Don Omar también. Cuando Don te entra por ahí, cabrón, con 40 personas de su equipo de trabajo y tú vas a Don Omar de frente, tú no sabes cómo entrarle. ¿Entiendes? En cuestión de los saludos, los abrazos. Yo no porque es mi compadre, como que es mi compadre, ¿entiendes? Yo lo conozco de nene. Cuando dices compadre, literalmente. Nos decimos si es de chamaquito, compa, compay, comadre, ¿entiendes? Es vacilón entre nosotros. Sí, porque Don Omar fue uno de los artistas que tú desarrollaste también. Sí, claro. ¿Cómo entonces fue esa historia de Don Omar? Pues mira, Don Omar se desarrolla en el estudio de DJ Frank. Cantaba antes con, con Yaga. Después canta con Jan Uri. Y un álbum que nosotros hicimos que se llamaba The Screen Vol. 4. Él hace su The Way con un tema que se llamaba Suena La Music. Suena La Music. Ajá, ajá. Ahí fue. Y ya de ahí, papi, yo sabía que tenía un brillo, cabrón, de la forma que hablaba. Obviamente, el Don Omar de aquel tiempo físicamente no es el mismo Don Omar de ahora. A lo mejor tú veías al Don Omar de ese momento y tú no le veías una imagen cabrona. Porque, pues, no tenía tatuajes, no tenía prendas, no tenía espejuelos, gafas, cabronas. Yo siempre he dicho que no hay nadie feo. Es que hay gente pobre. ¿Entiendes? Ajá. Es la realidad. Entonces, tú ves a Rihanna como era antes. Pues, Rihanna ahora, para el tener dinero, se mete toda la plata encima y se convierte en Rihanna. Pero mira a Rihanna antes como era una persona, pues, normal de un hood. ¿Entiendes? Igual que un montón de Kanye West, igual que un montón de artistas. Por eso yo digo que no hay gente fea. Hay gente pelada. Exacto. Ese es el negocio. Ok. Y como de tú venir de esa época del underground, 2021, tú sigues vigente. Sí. Cuando a lo mejor muchos colegas tuyos, que yo respeto y amo y les tengo un cariño brutal, que son leyendas vivientes. Ajá. Pero tú estás vigente en el negocio. Ajá. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es? O sea, ¿cuál es la magia? ¿Cómo lo has logrado? Bueno, yo creo que... Porque no estás extinguido, como mucho le ha pasado. Porque tienes que estar en la calle, en la pista. Hay mucho a lo mejor de los que estaban conmigo, que el dinero los recostó, se compraron casotas, se compraron todo. A lo mejor se familiarizaron, se quedaron más en sus casas. O sea, yo no, a mí me gusta estar en el field. Y tú estás en el field, conoces siempre los DJs nuevos, los productores musicales nuevos, los talentos nuevos, los chamaquitos. No, que mira papi, tengo un panito mío de manatí que le mete cabrón. Papi, el chamaquito de Isabela ese, papi, tiene un amigo que le mete cabrón a las pistas. ¿Entiendes? Entonces tú siempre estás en el field, pam, 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 como un scout de la Grandes Ligas. ¿Entiendes? ¿Tú te consideras un scout de la Grandes Ligas de la música urbana? Sí, claro. Yo sé cuando una persona tiene el talento y el brillo. No es cantar cabrón. ¿Cuáles son los elementos? Es más que algo, no sé cómo explicarte. Hay mucho talento en la calle, pero son un poco los artistas que llegan a esas Grandes Ligas. Ajá. Es el brillo. O sea, tú puedes cantar cabrón, pero si tú no tienes ese brillo, te quedaste cantando cabrón y no pasó nada. Oye, te puedo dar un montón de casos de la industria musical de tipos que cantaron cabrones y no pasó nada con sus carreras. Aquí mismo en Puerto Rico, no menciono los nombres porque me falta respeto, pero es que tú tienes que tenerla ya desde nacimiento. Pero muchos talentos nuevos están viendo este podcast y dicen, pero papi, es que yo tengo el brillo y no se me da cuando tú dices brillo. El brillo de las cadenas que compran por ahí de 80 pesos. Cuando dices brillo, ¿a qué te refieres? No, brillo es un aura, ¿entiendes? Un aura artística ya que el tipo se sentó, habló contigo, agarró esta silla y todo, y todo lo hace cabrón. Todo dice diablo, este tipo todo lo que hace lo hace cabrón. Los ademanes y la forma de hablar, de mover las manos. Ya es un artista que nació así artista, ¿entiendes? Y en la industria hay mucha gente que nace así artista. Todos esos talentos que tú me mencionaste, que tú los desarrollaste, como Dogomar, Nicky Jam, Arcángel, Randy. Ajá. ¿Tú sentiste ese brillo cuando los conoces? Sí, sí. ¿Y no fallaste? No fallaste. ¿O hay algún artista que tú hayas sentido ese brillo, pero realmente no pasó nada? No, porque si no hubiera sentido el brillo, no hubiera hecho nada, ¿entiendes? O sea, si yo no siento esa aura, pues picheo. Ya. ¿Entiendes? Picheo. Si yo siento esa aura, es como un ojo que uno tiene aquí, que uno ve más allá de lo que otras personas pueden ver. ¿Entiendes? No sé cómo explicarte. Y Arcángel es un tipo que tiene un brillo cabrón. O sea, Arcángel es un sabio, mano. Arcángel es un tipo sabio. Arcángel me puede dar consejos a mí. O sea, yo llamo a Arcángel y yo, y yo sé que él va a ver este podcast, a las 7 de la mañana, nos tiramos el primer watch. Entonces, Arcángel te tira un mensaje toda la mañana. Casi toda, siempre, porque es familia. ¿Desde los tiempos de los inicios? Ajá. O tiene un... Tuvo el brillo. ¿Tiene un brillo cabrón? Pero en ese momento, cuando lo descubriste, ¿tenía el brillo del que me está hablando? Bueno, en realidad yo no lo descubrí, porque yo no descubrí a Arcángel. Pero la primera vez que yo conocí a Arcángel fue cuando le pedí que tirara para la intro de las gálgolas, volumen 5. Y llegó, y tiró. Y me acuerdo que me dijeron, mira ahí está Arcángel. Sí. Y cuando entró, yo le dije, ¿sabes qué? Lo más que me gustó fue la pauta. Le dije así. ¿Le dijiste? Sí. Como que no me gustó el tema. No, no, sí. Que le gustó el tema, pero lo más del tema que me gustó fue la pauta. Sí, pero lo que más quedó fue la forma que roncó. Ok. Para la pauta, para la pauta. Ok. Y él siempre hasta el día de hoy se acuerda. Se acuerda. Y después me trajo a Randy ya en la azotea del edificio allá en Santurce, viendo todo el urbano. Ya terminó el álbum. Y él me dice, dale la oportunidad a Randy. Confía en mí. ¿Arcángel te dijo, dale la oportunidad? Sí. A Randy no está loca. Sí. Me dijo, yo soy fanático del chamaquito. Y yo le dije, dale, tráeme la canción. Y me dice, no, la canción no está, cabrón. Hay que hacerla. Y yo, mira, yo mira a Randy. Para Randy, para ese tiempo, con su camisita siempre en baja, ¿sabes? Para las greñas, así y todo. Y Arcángel me decía, este va a ser la próxima estrella. Confía. Y yo miraba a Randy. Pero sí, Randy tiene un brillo bien, cabrón. Randy puede estar así. Randy es un artista completo, completo en todo el sentido de la palabra. Tú te sientas con Randy musicalmente y yo te diría a ti que de todos los proyectos que yo he escuchado, Randy tiene las canciones más hijo de la gran puta que todavía no ha secado. Las tiene ese cabrón. Guardar. Guardar. Y van a salir en su álbum ahora. Tú me estás hablando del tema, soy una cálcula de Randy. Ajá. Soy una cálcula. Ajá. Y entonces, si no hay un tema escrito, ¿cómo nace el tema? Se juntó con Gale Hostal. Ese día no durmieron. Y activaron toda la gente de Live Music. Y al otro día, como a las 3 de la tarde, me traen el tema hecho bien cabrón. Y ahí lo escuchamos en Santurce, Puerto Rico. Y, papi, cuando lo escuchamos, un mega hit. El primero que dijo que iba a ser un mega hit fue Mario Villay. Me acuerdo que me dijo, tiene un disco cabrón, pero este es el tema. Mario Peque te dijo a ti que ese era el tema de tu álbum. Ajá. Soy una cálcula. Sí, señor. De Randy. Claro. Y yo no la veía venir. Entonces, los que tengan el CD, o lo pueden digitar, estaba, nos lo puse hasta número 11. Porque no le veía el tema, pues lo escuché, el tema estaba cabrón, hablaba de las cálculas, pero no sentía ese hit. Y después de ahí comprendí que tenía que prepararme más mentalmente para, y expandir más los oídos para escuchar otro tipo de sonido que ellos traían en ese momento. Porque Arcángel Joel y Randy de la ghetto rompieron los parámetros de la música como cuatro años, que estaba el dembow encendido en Puerto Rico. Y de momento te vienen con Chori, sensación del bloque, que ya tú no oías el dembow ni el reggaetón. Eran más R&B, ¿entiendes? Más soul food, como nosotros decimos. Y se metieron y crearon una música para escuchar, para fumar. Entonces empezaron ahí la P, la Noche Galería. Acapararon todo eso bien cabrón para esos tiempos. Me acuerdo bien cabrón. Y no habían dembow para bailar. Era ellos cantando su soul, ¿entiendes? Su brillo, cabrón. Soul. Esa palabra es bien importante porque mucha gente no sabe identificar lo que es el soul, lo que es el R&B, lo que es el hip hop o el rap, ¿verdad? Y lo que es reggaetón. Todo el mundo a veces dice reggaetón, reggaetón, reggaetón. Pero no. En ese momento ellos... Traeron un sonido bien cabrón. Un género, pegaron un género en Puerto Rico. Y todos los grandes, para ese tiempo tuvieron que mirar para allá abajo. Ok. Sí. ¿De dónde sale Gálgola? Porque, obviamente, estás contando muchas de las cosas que hiciste, artistas que desarrollaste, pero entonces, ¿quién te puso Gálgola? Mira, hermano, era que nosotros siempre jangueábamos demasiado, te digo. Estábamos en una discoteca y Rey Piring me dice, oye, Bucha, tú eres una gálgola, cabrón. ¿Piro? Piring fue el primero, él lo sabe. Entonces... ¿Refiriéndose a ese jangueo intenso hasta que...? Porque nosotros jangueábamos toda la noche y entonces dormíamos todo el día. Inclusive, después, mis vecinos me decían, cabrón, tú eres como Drácula, tú eres, no sé, una gálgola así. Tú no te dejas ver todo el día durmiendo y te levantas por la noche. Y era que llegábamos casi de día jangueando a mi casa a las 8 de la mañana y los papás llevando a los chamaquitos a la escuela y yendo a trabajar. Y yo llegando todo es pacharrado a mi casa de los jangueos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Porque en Puerto Rico había discotecas de verdad donde se difundía reggaetón desde los lunes. O sea que las discotecas fueron bien importantes en la difusión de reggaetón. Te voy a decir el orden. Lunes había que ir a Oyster Bar. Martes había que ir a Calypso. Miércoles había que ir a Laser. Jueves había que ir a Laser, ¿de acuerdo? Viernes había que ir a Free World. Sábado había que ir a... Para aquel tiempo era Stargate. Y domingo había que ir para Stargate que empezaba desde las 5 de la tarde. Te ponchaba desde la playa desde las 5 de la tarde. ¿Todos los días había jangueos? ¿No había un día de descanso? No, no había un día de descanso. Pero había una cosa azurda. Azurda, cabrón. Que llega un momento que a veces tú decías, ay, yo no quiero janguear más nada. Pero te llamaban todo el cabrón a la discoteca. Necesito unas vacaciones del jangueo. Llega, llega, que aquí está tal, tal, tal. Y todo el mundo, madre, cabrón, acaba y llega. Todos los artistas ahí pegados, encendidos. Y yo no tenía que llegarle. Entonces, pues, en cuestión de la salud se empieza a perjudicar porque empiezas a descuidar tu salud. Pero yo decía, es que si no estoy en el juego, si no voy a las discotecas, como que me siento como que no estoy en el negocio. Está fuera del juego, papi. Pensé eso. Pensé eso. Un montón de veces. Entonces, todos los panas están jangueando, jangueando. Y entonces, ¿qué pasa? De ahí es que salen los hits. Porque a la hora de tú crear, tú bajas ese pana tuyo. ¿Entiendes? Que te va a ayudar. Y él también se va a beneficiar porque tú le vas a meter muchísimo dinero al tema. Y vas a hacer un video cabrón. Y vas a hacer una promo cabrona. Y ahí es que salen los hits de la relación. Por eso es que yo he visto que se ha metido muchos millonarios a este negocio y se han quedado pelados porque no saben por dónde empezar y pierden su dinero. Porque aquí no vale el dinero. Aquí valen las relaciones. ¿Entiendes? Y aquí no se tolera la faltadera de respeto a las leyendas tampoco. ¿Entiendes? Si tú le falta respeto a una leyenda grande, papi, quítate de la música. ¿Entiendes eso? Créeme lo que te digo. Eso es como un código. Claro que sí. De la cultura. Claro. Sí. Ok. Pregunta histórica, icónica, durísima. ¿Cuál ha sido el negocio que más dinero te ha generado y cuál ha sido el cheque más grande que tú has recibido de Cantazo? ¡Plum! A tu nombre. Pues mira, te lo voy a contestar en dos partes. Los que me conocen, los artistas que me conocen, que ellos saben quiénes son y van a ver esta entrevista. Los que me conocen y mis amistades que me conocen saben que yo me he hecho millonario cuatro veces. Millonario. Millonario. No un millón, dos millones. Millonario. Cuatro veces en la industria musical. Y un par de colegas míos que saben quiénes son y también ellos también se han hecho millonarios. Cuatro. Cuatro veces. Mi primer cheque grande me lo entregó Mario Villay y fue del primer cuadro de las cálculas volumen dos, si no me acuerdo, por ahí. Y ese cheque fue de medio millón de dólares. Y eso fue un sábado. Y yo se lo devolví a Mario. Espérate, espérate, espérate. Ok, ok, espérate. Repite eso. Que Mario me dio un cheque a mí de medio millón de dólares y yo se lo devolví a Mario, encojonado. Que tú se lo devolviste a Mario, encojonado. ¿Por qué? Porque ese no era el cuadre. El cuadre era un millón ochocientos mil dólares de unas ventas de discos de la albunga de las dos que me las tenían atrasadas de casi seis meses. Que yo esperé seis meses, entonces se supone que era más o menos como un millón ochocientos por ahí, más o menos. Y entonces pues la de la casa de izquierda, como saben que yo gastaba mucho dinero, me querían tener controlado. Y pues le dijeron a Mario, papi, vas a darle el cheque al pana. Si se te pone difícil, dile que eso es lo que hay, que lo otro es para controlarlo porque si no los explota. El día que te encuentres a Mario, se lo puedes preguntar. Es una de las historias. Negocio grande. Medio millón en un cheque y ese cheque era de uno punto ocho millones. Se supone que fuera de uno punto ocho millones para aquellos tiempos. Pero para tú recibir un cheque así es que tú viste que él vendió un montón de copias. Todos mis discos fueron platino, triple platino. Todos los discos. Y te voy a decir más. Antes tú tenías que hacer algo más difícil que es ahora. Ahora tú haces así y consumes una canción. Antes, un chamaquito tenía que lavar el carro, robarle al amor dulce a una tienda y todo. Acostarse para juntar 16 dólares para ir a la tienda, hacer la fila. Porque antes se hacía fila para comprar tu cassette o tu CD y tú hacerte dinero. Mira todos los pasos que había que hacer antes. Un joven de la calle para poder consumir tu música y uno hacerse millonario. ¿Entiendes? Hoy en día no. Hoy en día todo es streaming, Apple, Spotify. ¿Entiendes? Fácil. ¿Y cuál ha sido el negocio que más plata te ha generado? Dos. El primero fue en BI Music, que estuve ahí 10 años en BI. Estuve 10 años. Hice mucho dinero, mucho dinero. Y ahora con Rima. Mucho dinero también. Ahora con Rima. Cuando hablas de Rima, quiero que el público sepa, el público que no sabe, que tú trabajas con Rima. Que es la compañía. Sí, soy productor ejecutivo de Rima, sí. Eres productor ejecutivo de la compañía que pertenece a Bad Bunny. Ajá. Que el dueño, el CEO, el señor Noah. Mi hermano. Sí, señor. Háblame de eso. En BI Music y en Rima es donde más dinero has hecho. Sí. Sí. Bueno, en BI Music fue con el señor Juan Vidal hicimos muchísimo dinero. Todavía sigo recibiendo mucho dinero. Casi 20 años después seguimos recibiendo mucho dinero. ¿Eres el dueño de todos esos temas tuyos? Sí, era el dueño de todos mis catálogos. ¿Tú no eres el dueño de los materiales? No, ahora sí. Yo soy el dueño y acabo de venderlo. Recientemente vendí mi catálogo. Ok. Entonces, pues ahora pertenezco a Rima. Obviamente, cuando me junto con Noah, creamos una química cabrona. Me dijo, papi, yo necesito un tipo como tú en la música. Y me dijo algo bien cabrón, que él lo sabe. Me dijo, ¿qué tú quieres hacer, qué tú quieres tener? ¿Fama? ¿Tu logo? ¿Tu canal de YouTube? ¿O quieres hacerte millonario otra vez? Y yo le dije, millonario. Y yo me dijo, pues lo vas a hacer. Me acuerdo como esas palabras. ¿Noah te dijo eso? Sí, cuando apenas el canal de Rima tenía como... 9 mil suscriptores, por ahí más o menos. O sea, que fue cuando Rima estaba dando sus primeros pasos. Claro, empezamos, llevo ya cuatro años. ¿Qué significa un productor ejecutivo? Mi productor ejecutivo es la persona que enlaza los proyectos musicales para el sello. O sea, es el que monta los proyectos musicales. El que decide qué artista no va, qué artista va. La unión perfecta. El que tiene la visión del tema que cree que va a dar los mayores streaming. Hacer esos juntes que tú crees que realmente valgan la pena, que trasciendan. ¿Entiendes? Escuchen bien lo que está diciendo Alex. La posición más difícil. Entonces, es como ahora mismo. Yo saco mi álbum ahora. Lo voy a decir aquí. Julio 14. Por ahí sale Galgola Forever. ¡Ojo! 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 Escuchen bien. Galgola Forever. 14 de julio. Esa es la fecha. Ajá. Entonces, yo lo quería sacar antes. Pero entendí que mi equipo de trabajo quiere montar algo más grande para ese álbum. Y el álbum te aseguro que está mega cabrón. Que voy a cambiar la industria musical cuando salga ese álbum. Entonces, pues, eso es lo que es. Tener la visión. Entonces, tenía un tema guardado. Pero que ese tema tenía un brillito. Y yo le digo al sello, lo voy a sacar. Y, pero cabrón, vienes ahora con tu álbum y cinco vídeos musicales. Se los adelanté. Cinco vídeos musicales de Galgola Forever. ¡Cinco! Y yo dije, no, pero yo quiero... Vamos a buscarlo en una vuelta. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. Y acabamos de sacar Inocente. Y son de esos temas que son mágicos. Ahí está Braithiago. Ahí está Braithiago. Ahí está Nio García. No. ¿Nio García no está? No. Ahí está Braithiago. Ahí está Noriel. Ahí está Les Rose. Ahí está Isaac. Ahí está Liano. Ahí está John Hidalgo. Entonces, son de esos temas que, cuando tú la escuchas, te suenan como a todas remis, como a mi llamada, o algo así, que tienen esa emoción. Y, efectivamente, se fue a virar el mickey. Un día yo pasé los dos millones. Y, no sé, te está rompiendo. Yo le escucho a muchos carros. Es más, cuando venía de camino aquí a Expo Studios. Estamos en Expo Studios. Y, by the way, uno de los socios de Expo Studios, que me estaban preguntando en pre-producción. Y Gaelgola sabe. El Gaelgola forever. El Tadis. El Gaelgola te ha dicho. Yo no me ha dicho. Pero, ya lo dijiste. Ya es un compromiso público. Dale, Julio. Ya. O sea, es que la gente regresa al podcast y te lo tiran al DM, papi. Lo dijiste. Acabamos de mandar el disco ya. ¿Ya lo entregaste? Ya. Ya se fue. Ya definitivo. Y ya todos los label copies también. Muy bien. Dentro de tus discos icónicos, ¿cuál ha sido el disco favorito de Alex Gaelgola? Y también me vas a contestar, ¿cuál ha sido o cuál es tu canción favorita? Mi primer disco favorito fue el primero que hice. Ese, ese. El primero. El primero. Porque lo hice con mucho amor y me gané 700 pesitos. El primero, primero, primero. Este. ¿Cuántas copias vendiste entonces y te ganaste 700 dólares? Lo vendí, literal. O sea, te estoy hablando el primero, primero. O sea, perdóname. Antes del negocio grande que hice con Pedro Merced, que me dieron los 12 mil dólares. Ajá. Este, para hacer DJ Chiclin presenta los más buscados. Ok. Que se fue el primer álbum en 1995, que fue mi primer disco de oro. Antes de eso, yo había hecho un disquito que había trabajado para un socio mío que se llamaba The Screen Vol. 1. Ahí. Y ahí pues los artistas que estaban para ese tiempo eran Chamaquitos Novo de los Caceríos, Dientemán, Ray Pilín, Jason, Chamaquitos, de los Caceríos que estaban sonando, de Villa Palmera, de Lloren Torres. Ese álbum se montó en Villa Palmera en la calle Manuel del Valle. Y lo hicimos ahí, en San Tulsa. Ese disco es bien especial porque te brillan los ojos cuando hablabas de ese disco. Sí, porque me la viví, me la viví para ese tiempo. Y para ese tiempo... Era como que si se me da, se me dio. Sí. Y si no se me da, papi, tengo que volver a... Y me pasé mucha hambre también. Cuando te digo hambre era que tenía que esperar a veces hasta ocho horas y nueve horas. Cinco mil. Cinco mil afuera, que me atendieran y pues yo lo que tenía era a veces siete pesos y que podíamos comerme una cajita de ahí de Sullivan, ¿me entiendes? O un pan con mantequilla y un contín de jugo de china para dividirlo con el cabrón de Nicky. Porque Nicky siempre estuvo en ese proceso de ahí de la creatividad conmigo también. Ni que es bien creativo. Y me lo viví, yo te diría que ese fue el más que me disfruté. ¿Y tema? El tema favorito. Yo tengo muchos temas favoritos. Tema favorito. Es difícil, lo sé. No, fíjate, no. Que yo mismo lo consumo. De reggaeton. De reggaeton. De tu catálogo. ¿De mi catálogo? De tu catálogo. Diablo, cabrón. De tu catálogo. Mira, de verdad, de verdad que me disfruto mucho escucharlo. El tema de Zion, de Galgola 5. ¿Por qué no le hago nada? Que yo me veía bien. Que si no me saltara. Es que Zion no fallaba. No fallaba. No falla, pero en ese momento. También me encantaba el tema Un Sueño de Racky Ney. Es como un sueño. No. Es como un sueño. Que no te veo. Son temas que marcan historia. De ese, mi catálogo. De esos son de los temas así que... ¿Pero escuchas todavía cuando vas? Sí, sí. Claro. Luna de Domomar. Luna, tú que la puedes ver. Ve y cuéntale. O sea, son cosas que marcan la historia. Este... Arcángel y de la Ghetto. Obviamente soy una gálgola también. Que es uno de los más grandes. Pero... Si me voy para atrás. Daddy Yankee. Todo hombre llorando por ti. Todo hombre llorando por ti. Uno, Nicky Jan. Mi gente tiene que bailar. Esos son temas que han rodado el mundo. El planeta, la Tierra y la Tierra. Y siguen sonando en discoteca. Siguen sonando y siguen generando billetes. Es la real. Cachín. Es la real. Es un tema icónico. Ok. Y Worldwide en estos momentos. ¿Cuál es el artista que tú entiendes? Que va a ser el próximo Bad Bunny. Tiene la pasta, la madera. Ese brillo del que tanto me has hablado. Para ser el próximo Bad. Para estar en esa posición. Hay varios. Hay varios. Inclusive dentro de mi disco. Dentro de mi álbum Galgola Forever. Le estoy dando la oportunidad a uno de ellos. Y va a ser bien grande. El chamaquito. No se los voy a decir. Pero él sabe quién es. Un chamaquito. Súper cabrón. La imagen mega cabrona. El nuevo, nuevo full. Nuevo, nuevo full. Un brillo cabrón. La forma de vestir. ¿Cuál es el nombre? La forma de vestir. ¿Cómo se llama? No, no lo quiero decir. ¿Cómo luce? No, no lo quiero decir. Pero es una mega estrella. Te puedo decir que es una mega estrella. Va a ser grande. Grandísimo. Grandísimo. Que ya los grandes ya quieren grabarla hasta con él. Ok. Imagínate, grande. Y le estoy dando la oportunidad en mi álbum. Él sabe quién es. La R. ¿Así se llama? No, no, no. El nombre empieza con R. Ok. ¿Ya está reconocido un poquito o nada? Un poquito, sí. Ya. Acabo de lanzar un videíto por ahí. Y todo el mundo ya está comentando que es una estrella. O sea, que búsquenlo en las redes y van a saber más o menos ya. Ok. Cabrón. Vamos a poner el R en las redes. Va a salir Royce. No, no. Pero esa es una de las estrellas. Otra estrella que viene por ahí que tengo. Jan Bene. Jan Bene. Un artista venezolano donde en mi álbum canta un corrido. Pero darte cuenta que ese chamaco te puede cantar un flow Alejandro Sanz. Un Camila. Un Enanito Verde porque tiene el timbre de voz para eso. Un corrido. Es un genio musical. He visto mucho hablando de Venezuela en México. Ajá. México es una plaza que muchos artistas cuando van a trabajarla llaman a Alex Gálgola. Has trabajado muy bien esa plaza. Ajá. Yo te he visto hasta con mucha gente bien poderosa. Ajá. En el negocio y en la calle. Ajá. Háblame de eso. Pues me gusta. Me gusta. A veces me gusta andar con gente peligrosa. Porque uno aprende de ellos. Y en México sí, ando con gente peligrosa y aprendo mucho de ellos. Muchos OGs que te quieren y te respetan mucho en México. Sí. Y te están metiendo también bien a fondo en lo que es el trap tumbado. Sí. Y en los narcocorridos, pero narcocorridos, duro, bélico. Cuando digo bélico son ya... Calcula, pero cuando tú quieres trabajar en esa área, tú tienes que verte fuera de la calle adentro. Sí. Donde están los verdaderos narcos. Sí. Donde tu vida corre peligro. Lo he hecho. Sí. Sí. Y estoy aquí. Hoy. Vivo. ¿Cuál ha sido la situación que tú entiendes? Papi, yo estaba entre la vida y la muerte. Ahí no hay break. ¿Pasó esto? Ninguna. 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 No. ¿Nunca? Para ese tiempo estábamos... Para ese tiempo eran los años 2010. Y estaba... Para ese tiempo Tamaulipas estaba bien feo. Cuenta esa historia, por favor. Para ese tiempo México estaba bien feo. Ahora murieron más de 25 mil personas en esa guerra del 2010. Hicimos un evento, me acuerdo, en Laredo y Nuevo Laredo. ¿Me acuerdo? Nos teníamos que hospedar en el lado americano, en el lado gringo. Cruzar la frontera y cantar allá. Y por seguridad pues no cantamos en el lado de allá. Porque la cosa pues estaba pesada. Entonces cuando hicimos el evento, pues estaban los señores en sillas y todo. Ahí en sus mesas con sus botellas y eso. Y no podíamos retratar los celulares, nada. O sea, y se hizo el evento. Pues obviamente una tensión bien cabrona. Pero era nuevo para nosotros. Era peligroso el lugar. Sí. Pero nos trataron bien. Sí, definitivo. Y una de mis canciones favoritas hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ahí comprendí porque te gusta trabajar con gente peligrosa. Sí. Hasta el día de hoy. Uno de esos mans estaba escuchando en una troca una canción y le pregunto. Oye, ¿qué es lo más que gusta aquí? ¿Qué es lo más que está bien pegado aquí? Me dice esto. Y lo sube. Y hoy en día una de mis canciones favoritas que es mi último deseo de los recoditos. Ese tema está bien chingón. Está bien hijo de puta. Hasta el día de hoy lo escucho, es mi favorito. Ok, ok. Antes de hablar de tu tema inocente que estás rompiendo la calle. Yo hice una pregunta en mis redes sociales y fue bien interesante porque vi muchos foros tocando el tema. Incluso muchos shows radiales a nivel global. Porque fue una pregunta bien picante. Y yo creo que tú eres la persona indicada para darme la respuesta de este debate. Bad Bunny, que está en su pic, es más grande que 50 cuando 50 Cent estaba en su pic. Claro. Y hice un comentario ahí en tu post y todo el mundo me criticó, pero me dieron la razón después. Bad Bunny es el artista número uno del planeta. El artista, hoy en día, gusta a quien no le guste. Ahí están los números. Puede haber cualquier artista en talento. Oye, existen los Bruno Mars, existen las Madonna, existen los Elton John, la trayectoria, todo se respeta. Pero hoy en día, el artista número uno del planeta Tierra es Bad Bunny. Más grande que Travis Scott. Claro que sí. Aunque me digan que no, claro que sí. Es un tipo que acaba de luchar y la gente pensaba que iba a charrear. Cabrón. Y yo lo vi la lucha y yo dije, este hijo de puta lo entrenó por mi madre Rey Misterio, cabrón. Luchó hijo de puta. Entonces tú explícate cómo un tipo graba sus canciones, entrena en un mes, lucha bien hijo de puta. Cabrón. Después se va con una discoteca y llega con un rastrillo. Y bien cabrón, se la disfruta. Pero lo más cabrón es que hizo... Él no necesitaba ser viral, Alex. Ya le era el más viral en el mundo entero. Igual fue una discoteca y sale con un rastrillo. Esa es la mentalidad de Bad Bunny. La mentalidad es para que la gente sepa que sigue siendo el rey de reggaetón. ¿Me entiendes? Ok, ya luché, lo logré y ser campeón. Aquí estoy ahora rastrillando. ¿Qué pasó? Es una discoteca. ¿Sí me entiendes? Bad es bad. Es el rey. ¿Qué necesita un artista nuevo? ¿Qué necesita un artista nuevo? O sea, ¿cuáles son los primeros pasos a seguir de un artista nuevo para lograr tener una posición dentro? Conectarse. Porque tú hablaste ahorita. Conectarse. Social y conectarse. Relaciones. Hacer relaciones. Sí, conectarse. Tú puedes tener talento cabrón, pero si no te relacionas, ¿quién te va a conocer? ¿A quién tú vas a conocer? No pasa nada sin relaciones. Ajá, nada. Es más, te puede tener tu papá medio millón de dólares arrancando y metiéndotelo y no pasa nada. Te pueden meter con los Beatles en un submarino adentro a cantar y si tú no sabes cómo desenvolverte en el negocio y no tienes relaciones, no pasa nada. Amigos míos se han pelado. Han botado aquí dos, tres, cuatro millones de dólares. Hoy en día están en bancarrota porque no supieron cómo meter el dinero. O sea, hoy mismo viene una persona, te la voy a poner así la neta. Puede venir una persona hoy con 20 millones de dólares a meterse en la industria musical de nosotros, de reggaetón, de la música urbana, y está perdido, no sé por dónde empezar. Va a decir, ¿cómo carajo yo hago esto? Es como yo ahora, incursionando también en los regional mexicanos, en lo de los narco corridos, en lo de los corridos, corridos allá. Pues obviamente voy de la mano de una gente que son duras, grandes, y si me llevan de la mano y me instruyen en cuanto a eso y ahí en sí, ya yo manejo bien eso, ¿entiendes? Y siempre estoy ahí, cualquier cosa pregunto y todo, estoy aprendiendo, porque sigo aprendiendo del negocio, y yo sé que voy a ser un grande ahí, pero es aprender, ¿entiendes? No importa, yo puedo tener 50 millones y si trato de meterme ahí no pasa nada, ¿entiendes? Tienes que conocer a la gente que es y ya. Ok, para ir finalizando, los dominicanos están encendidos. Sí. Hay mucha plata para invertir. ¿Tú crees que en algún momento el dembow dominicano se pueda posicionar más alto que reggaetón? Está pasando ahora, los streaming de los domis son más altos que los de nosotros de reggaetón. ¿Los streaming de los domis son más altos que nosotros? Sí, claro que sí, están dando mucho streaming y rebotan más en Europa, ¿entiendes? Es la real. Los domis están cabrones, están duros. A mí me gusta. ¿Quién te gusta? ¿De Dominicana? ¿De República Dominicana? Obviamente me gusta el Nename Nazi, que tiene un talento mega cabrón. Es bien, bien versátil. Quico, el Crazy me gusta mucho. Soy fanático de bullying. Le comento. El Alfa. Y es mi amigo también. El Alfa es lo personal. Es un tipo que ha tenido mucha oportunidad también. Están dando buenos streaming, papi. Entonces, ¿qué pasa a los puertorriqueños? La razón por la cual los dominicanos están dando más streaming que nosotros los puertorriqueños es que dejamos de hacer música cabrona. Y si dejamos de hacer música cabrona, pues la gente va a consumir lo próximo que haya. ¿Entiendes? Está bien, existen los bars, existen los anuales, existen los Ozuna. Y aparte de eso, ¿qué? ¿Por qué? Más nada. Pues hay un mundo que es de consumición musical. Pues se consume el Alfa, se consume el Crazy, se consume el Menard. Todo eso, ¿entiendes? Lo que te quiero decir. Porque dejamos de dar música cabrona. Salió mucho tema charro. ¿Entiendes? Por decirlo así. Entonces, muchos temas que no pasó nada. Pero, todo el mundo llega a su momento también, ¿entiendes? Y los Domi estamos felices en su momento. Están dándole bien. Y eso hay que felicitarlo y reconocerlo. Porque es nuestra bella isla. Hermana. ¿Entiendes? Que apreciamos mucho. Ok, tengo dos preguntas para finalizar. ¿Cuál ha sido la tiraera más icónica según Gareth Gálgola? ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál ha sido esa tiraera que tú dices, Mikey, yo he vivido guerras musicales. Yo viví Héctor el Fadel. Yo viví las guerras de música y llantel. Hay dos. Hay dos. Fuertes. Primero fue la guerra de Ñengo Flow con Coscuyuela. Una de las guerras más tensas en la historia musical. Esa guerra estuvo bien fuerte de corazón. ¿Y la segunda? Don Omar con Héctor el Fadel. Esa estuvo bien fea. Don Omar y Héctor el Fadel fue más grande, según Alex Gálgola, que la de... Residente con... No, Coscu con Tempo. Claro. Bueno, aunque Coscu y Tempo fue una sola. Sí. Pero... Y la guerra de Don Omar y Héctor el Fadel fue una guerra, ya que incluyó la calle. Cosas personales. Retumbó hasta en Nueva York. Hubió mucha gente detrás, ¿entiendes? Esa guerra estuvo bien fea. Tú entiendes que esas dos guerras musicales han sido las más grandes de la historia. Pero son guerras. Y en Coscu y Don Omar versus Héctor el Fadel. Esas no son tiraderas, son guerras. Guerras en todos los sentidos. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Musicales, en la calle, en lo personal, en todo. Donde se encuentren, sí. Y donde nos encontremos, nos vamos a romper, nos vamos a partir. Sí. Y si hay que matar, no nos matamos. Sí. Créeme. Te estuviste envuelto en esas guerras. Sí, viví bien de cerca de Don Omar y Héctor el Fadel. De parte de Don Omar. Porque es que teníamos los dos artistas en el mismo sello. Y de momento explota esa guerra. Y ahí Héctor se va y monta a Gold Star. ¿Entiendes? Entonces nosotros pues teníamos a Don. Y papi. Fuerte, una cosa bien fuerte esa guerra. Hoy en día no ha habido esas guerras así en la industria musical. Porque ya pues obviamente estamos más comercializados y uno se tiene que cuidar más. Pero al principio, era feo. ¿Tú llegaste a pelear a los puños con alguien? ¿Con algún artista, productor, persona de la industria musical? Sí. A hecho me dieron a mi par de puños. Sí. ¿Por qué razón? Siempre. No me acuerdo por qué fue yo, pero yo estaba borracho, estaba imprudente. Estabas mola. Sí. Estabas mola. Claro, papi. Me dio un par de puños. O el negro. Dicen que ese negro es a la puño. Pues sí, cabrón. Sí, papi. De lo más temible en la industria. Sí, cabrón. Oye, el que diga que en esta industria no lo han azotado, es embuste. Porque aquí a la mayoría de enero lo han azotado. ¿Entiendes? Sí, esa tuvo cabrón. Me imagino que hablando de la real. Papi, yo estaba... Black, no le diste la liga a Black. No, papi. Yo ni le tiro un puño, cabrón. Yo tenía... Salomar, cabrón, que yo tenía un vaso de whisky y el vaso de whisky ni se me cayó. Yo lo tenía en la mano de la borrachera que yo tenía, cabrón. Eso fue en Free World. ¿Esto es verdad? Sí, papi. No, el negro está duro. Lo quiero mucho donde quiera que esté. Es que la historia del negro es que ha noqueado a pagar. Sí, papi. Sí, sí. Ese día me la disfruté. Y al otro día me pegué a reír bien, cabrón. Y al otro día arreglamos, mi cabrón. Con llaga y todo. No, fíjate, no. Estaba borracho. Y yo no sé si el alcohol como que está anestesia. Yo lo que sentí era un avispero. Pam, pum, pam, pum. ¿Era buen problema musical o problemas personales? No, yo creo que fue ese día que... ¿Estabas incordios? No. Estaba... Él estaba... Y él tenía la guerra con mexicanos. Y yo abajo estaba con player y jangueando con mexicanos. Y todo eso bien, cabrón. Y yo creo que eso a él le odió o lo sintió. Porque somos de Bayamón. ¿Entiendes? Entonces, pues pienso yo que fue por eso, tal vez. Pero, papi, yo me la triví. Hablando de Bayamón, no podemos terminar si nos hablamos de Farro. La bestia. Este es bien importante en la vida de Farro. La bestia. Un genio musical, cabrón. ¿Qué te puedo decir? Versatilidad total. En todas. En todas las partes. En todo, en todo, en todo, en todo. Y ahora viene como una sorpresa con uno de los artistas de allá de Narco Corrido que tenemos en México. Que viene algo bien cabrón por ahí. Que ya se lo puedo decir. Un tema que se llama el doble R. Que es un remix entre Farroko Luis Conrique, que es el artista más pegador ahí. Para estar bien chingo en ese tema. Farroko es bien visionario. Sí. Como uno de los discos que lanzó. Sí. Ok. Inocente. El nuevo material que tiene en la calle. Esta unión de estos cinco, ¿verdad? Son cinco los que tiene en el tema. Cinco artistas prometedores. O sea, súper mega prometedores. Y amigos. Mucho más de lo que ya están dando en la música, mi amigo. Y si tú superas ese tema, no lo ibas a lanzar porque, como te digo, vengo con un álbum ahora en julio 14 y con cinco videos. Entonces, pues, como que a la disquera no le convenía que yo sacara un espacio. Pero yo sí sentía que ese tema tenía un brillo. Lo sentía. Y papi, teniendo ahí a Alex Rowe, a Liano, a Britiago, a Noriel, a Isaac, cabrón. Isaac. Papi, son estrellas, cabrón. O sea, son estrellas, gente que tiene brillo. Entonces, yo dije, no papi, vamos a hacerle este video. Vamos a buscar fecha. Hablé con mi label manager. Movitos en la disquera. Y lo sacamos. Y el tema se metió. Y por ahí andando, andando a hacer los carros en todos lados. Y la gente... El primer día pasamos los dos millones. Algo así. El primer día. O sea, y todo el mundo comentando que el tema está bien cabrón. Viva votación de esos reggaetones. Como mi llamada. Como todas remis. Así que se van viral porque a la gente le gusta. O eso es porque el pueblo realmente la está consumiendo de su favorita. Claro. De su playlist, pero de las top en el playlist. Sí, papi. Claro, claro. ¿Cómo hiciste el junte? ¿Cómo lo visionaste? ¿Cómo lo creaste? Pues mira, eso fue una referencia que me traen. Que me traen esa referencia. Me trae la referencia a John Hidalgo con Isaac. Se la presentó a Alex Rose. A Alex Rose le encantó un montón. Se la presentó a Liano. Le encantó un montón. Se la presenté a Britiago. Y así sucesivamente. Le encantó bien cabrón. Porque en vez del tema, tijueputa. Y cada uno escribió sus partes. Pam, pam. Lo montamos. Hicimos el video en Miami. Todo bien cabrón. Y lo sacamos. Y se dio. Se metió ahora antes del álbum. Ahora es mayo cabrón. Esas pocas personas que son unos charrísimos. Y no saben del tema. Entran a YouTube. Van al canal de Alex Gálgola. Bajan Inocentes. Inocentes. No. El canal de Rimas. En el de Rimas. Bajan al canal de Rimas en YouTube. Y en Spotify. Lo van a tener ahí. Busquen Inocentes. Para que capen. Ese tema que está viendo. De lo más prendido en la calle ahora mismo. La real. De camino aquí a Expo Studios. Lo escuché en par de carros. Y eso significa que realmente el pueblo lo está consumiendo. Sí. Sin mucha promoción. Esos temas que realmente se meten. Se meten así. Le gusta a la gente. Buenísimo. Visionario. Desde los tiempos del underground. Hasta el 2021. Trabaja con la compañía Rimas. Como productor ejecutivo. Un artista. Porque así lo tengo que decir. Empezaste como artista. Desarrollé hasta macho camacho. En un momento dado. Lo puse a cantar. Lo pusiste a cantar. A ese nivel de visionario. Este. Y actualmente. Es considerado una leyenda viviente. Me arreglo a decirlo. Yo soy de las personas que respeta mucho. Lo admiro mucho. Y le doy la posición que merece. A la hora de describir. A una persona como la cálcula públicamente. Lo hago sin miedo. Lo hago. Con todo. Me nace. Me llena. Tenerte de frente. Y decírtelo. Que este género. Te debe mucho. Gracias. Y sabes que yo pienso. Ahora que tú dices eso. Y los otros días. Estás hablándolo con un colega. Ahora no lo van a ver. Y esto. Todo lo que se queda en internet. En YouTube. Va a quedar por muchos años. Este podcast. Va a quedar por muchos años. Y mucha gente. Después venidera. Aquí a cinco. Diez años. Quince. Lo van a ver. A lo mejor Johnny. Este vivo. Cuando pase esto. Pero nosotros. Nosotros. Somos la nueva. Ola de la. Como digo yo. De la Fania All Star. La Fania de reggaeton. Llevamos treinta años. Yo vendría siendo un. Productor ejecutivo. Un Jerry Masucci. Mmm. Si me entiendes. Mmm. Entonces ya. Daddy Yankee. Vendría siendo un Estor La Voz. Don Omar. Vendría siendo un Cheo Feliciano. Y Frankie Ruiz. Frankie Ruiz. Vendría siendo. Hoy en día. No sé. Por. Darquiel que le gusta a Frankie. Y más. Mateo Calderón. Teo. Entiendes. Somos la Fania. Entiendes. Entonces. Un Arcángel. Vendría siendo. Un. ¿Quién de la Fania. Daba candelas. Que había. Muchos. Dando candelas. Pero si tú te pones a ver. Entiendes. Cada. Claro. Tú los comparas. Claro. Somos la Fania. Y aquí estamos. Y. Cuando esto pase un montón de años. La gente me va a dar la razón. ¿Entiendes? Vamos a decir. Estos fueron la Fania. De los últimos 30 años. De la industria musical de Puerto Rico. Porque. Esto queda como récord. En la industria musical de Puerto Rico. ¿Entiendes? Que. The reggaeton is born in Puerto Rico. Dudes. Llevamos ya 33 años. Y antes de nosotros fue. Como dicen por ahí. Y con mi salsa. Ahora somos nosotros. Podcast icónico. Histórico. Durísimo. Con la leyenda viviente. Alex. Gracias. Galgora. Durísimo. Ojo. Un saludo. 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 Gracias por ver el video.